¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Cruz Azul jugó el día de ayer su primer partido de preparación previo a la clausura 2022, cuando visitó Cancún FC, ganando contundentemente dos goles a cero, con el debut de sus dos refuerzos confirmados Augusto Lotti y Ramiro Carrera. Este partido sirvió para que la máquina regresara a la actividad deportiva y mejorara en aspectos tácticos. Sin embargo, Cruz Azul volverá a jugar otro partido amistoso en los siguientes días, más concretamente el día de mañana, contra el club de la 3ª División Mexicana Interplaya. Sin embargo, y a diferencia del partido de ayer, este duelo no sería con acceso al público y será un partido a puerta cerrada en la zona en la que Cruz Azul está llevando a cabo su pretemporada. Así lo comunicó el Interplaya en sus redes sociales mencionando, el duelo a disputarse entre ambas escuadras el día 25 de noviembre, se llevará a cabo en la sede de concentración de Cruz Azul a puerta cerrada. Así lo decidió el club capitalino. Agradecemos a la gran afición de Playa del Carmen, su interés por dicho encuentro, el cual será de utilidad para la pretemporada de nuestro equipo. Así se expresaron, de cualquier forma este partido servirá para Cruz Azul como un duelo de experimentación, para aprobar a los nuevos jugadores, ya serán los nuevos refuerzos, buscando que mejoren su nivel o a jugadores canteranos. Se espera que Cruz Azul publique el minuto a minuto en sus redes sociales. Gracias por ver el video.